vamos a acabar nuestro programa con música como siempre lo hacemos todos los jueves con nota está con nosotros el meji viene a presentar su último disco hoy vuelvo a naufragar llego a casa solo donde estás desastre reviento los muebles patadas a todo desquicio mi manta loco de atar no sé dónde me puedo esconder vaya donde vaya tengo sed ahogando penas y alegrías en un mismo más o menudo fracaso que puedo hacer tanto tiempo sin saber de ti y así me tengo que ir a dormir y despido de rabia de saber que mañana otro día me espera atado a esta condena atado a mi soledad y que más da si hago bien o si hago mal el corazón dejo mandar corazón de perro verde que no sabe dónde aullar tus oídos me has cerrado tus oídos temblarán escuchando los lamentos de mí oh vuelta a empezar miro fijamente aquel reloj un día marcaba las dos y ahora que no tiene pila se queda parado se queda tirado mi pilar esto dices que ya no me quieres ver creo que lo puedo comprender tus palabras hojas afiladas hojas de cuchilla que trago sin ganas tengo que aguantar mi fría cama paradero de tu pijama que no sé por qué ronronea bajo la almohada y sonrío de rabia de saber que mañana otro día me espera atado a esta condena atado a mi soledad y que más da si hago bien o si hago mal el corazón dejo mandar corazón de perro verde que no sabe dónde aullar tus oídos me has cerrado tus oídos temblarán escuchando los lamentos de mi voz vuelta a empezar ahora que me quedo solo ahora nada puedo hacer ni saborear tus labios ni pa' hacer tu dulce miel ni enredarme entre tus patas al compás de esta canción pa' ti al compás de esta canción que busca hacerte cosquillas que busca tu amistad que busca lo que tú quieras si quieres algo más y que más da estamos ahí solo nos falta el público el público un poco de ahí de jadego que está al otro lado y seguro que muchos están aplaudiendo el momento de la presentación que tenemos hoy aquí en nuestro programa que ya lo hemos seguido y ya se lo hemos dicho en otras ocasiones porque lo hemos visto en el diario de León pero este perdido en el río no podía ser lo mismo si no lo presentaras aquí claro claro hay que presentarlo ¿qué tal estás Sergio? muy bien ¿contento por el resultado? sí muy contento la verdad es que sí a la gente le está gustando y aparte a mí me gusta también claro por supuesto y aprendiendo aprendiendo mucho para el siguiente disco además hizo me ha hecho mucho hincapié en la buena presentación y es que es verdad porque tiene un aspecto visual en un primer momento lógicamente no es lo importante pero siempre ayuda claro y además habéis buscado ¿no? un entorno muy familiar muy cercano aunque no parece ese mismo parece que estáis en el Amazonas estoy en la selva parece que estás en la selva la selva del Porma la selva del Porma ¿dónde exactamente? en Villafañe mi pueblo al lado de mi casa o sea es donde voy a pasar menos ratos que digo ah voy a desconectar un poco o me voy a ir a donde está esa foto o sea esas fotos a perderte en el río a perderte en el río ¿qué encontramos en el disco? supongo que... sentimiento sentimiento y alegría tristeza de todo un poco y cachondeo Desastre es la canción que acaba de interpretarnos eh... si está dentro lógicamente sí, sí está está ahí claro la número 9 también hay que hay que dar las gracias pues a personas que han conseguido o que han colaborado con el Meji para que pueda salir el disco adelante lógicamente porque no es una época buena para la música no además está... esto no es lo mismo que con el grupo mío con Clarete Gas siempre vamos tocando sacando dinero yo con esto he empezado de cero ¿de cero? de cero entonces claro hacer un disco así de cero para arriba porque los conciertos que he tocado yo solo hasta ahora eran de cachondeo y decir bueno voy al bar del amigo mío a tocar por ir no por... no por cobrar échame una mano porque a lo mejor me voy a confundir y quiero yo que les menciones lo voy a coger con el libreto porque el año pasado cuando estuve aquí hablé de los bares donde yo dejaba el disco a la venta esa maqueta que saqué y me... no, no me quedó el bar de Valle tío mi amiga Noelia y su madre Monse y me quedé luego más y digo joder no, eso no entonces ahora tengo aquí esto delante vamos a agradecer esto muchas gracias de corazón a todos aquella cámara aquella cámara muy bien bar de la parada de Villafañe el amigo José un amigo también Alfonso que pone Pladul allí en Villagruba y tal el cojonudo estudio 45 discotecas móviles Electrolancia si necesitas un electricista al grano en Mansilla Escavapás ese ya es la caña encima me ha dejado el cajón es con el cajón que ando yo tocando por ahí es de él que me lo ha dejado y luego la bacería y la montaña bueno la bacería es un bar de león de tapas que hay en el Cid que lo lleva también el encargado el jefe es Roberto un buen amigo también tiene el hostal La Montaña en el Puente Violente que también están ahí los discos a la venta y esa gente muchas gracias de verdad de corazón eh si no hubiera sido por vosotros tenía que haber molestado a otros ocho en todos estos lugares pueden encontrar el disco bueno los bares que hay ahí sí si bueno lógicamente donde Pladur se lo podrán pedir se lo pueden decir como se llama el nombre de Pladur es que no tiene nombre la empresa se llama Alfonso el chico Alfonso pues nada tu Alfonso lleva contigo un 2 o 3 4 o 5 4 o 5 4 o 5 y así por lo menos si alguien te los pide pues tú se los puedes dar ¿Cuántos has hecho? 500 500 ¿La grabación y todo esto lo has hecho aquí? Sí lo he hecho con Pepe López Don Pepito Music que se llama el estudio Don Pepito Music he ido a hablar de ellos pues vamos recomiendo a la gente que bueno no quiero despreciar aquí a la gente que tiene sus estudios en León para nada pero vamos claro yo lo conozco y he trabajado ya con Clarete Gas cuando estuvimos Clarete Gas grabando me di cuenta que digo este tengo que grabar el mío con él porque aparte de grabarme ha metido la percusión él en el disco Palmas el cajón flamenco y bueno siempre te lo ha armonizado todo ¿no? no bueno armonizar ya iba como iba yo se lo dejo que toquen mucho lo tengo yo ya bien claro eres muy radical en otras cosas sí 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 yo a mí me pueden decir mucho pero no yo prefiero hacerlo mal mío que ya lo haré bien algún día si lo hago igual lo hago mal pero es mío hasta ahora siempre han sido maquetas bueno esto ya es hasta ahora maquetas ¿no? sí bueno y esto ya se podría decir sí un poco un disco el primer disco es el primer disco oficial sí 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 no vamos a decir que el anterior no era profesional pero sí el anterior estaba bien pero era más más de andar por casa casero sí sí más de andar por casa bueno pues este ya sí lo tienen a su disposición vamos en estos lugares o poniéndose en contacto con Meji y cómo y cómo en Facebook ahí venga porque solo tengo Facebook Facebook se pone Meji Clarete Gas no estás no estás actualizado todavía no tengo que esperar un tienes que hacerte un Twitter también ah Twitter también tengo pero eso no se maneja ah no se maneja complicado no pero Meji Clarete Gas además en el Facebook ahí aparte hay un Meji músico banda que puedes poner y salen los temas también sí pero bueno hablando conmigo se puede conseguir el disco por cinco euros cinco de nada que vale como una copilla por ahí o menos o menos y ahí estamos y lo tengo puesto a la venta no voy a empezar a hablar de todos los bares donde lo tengo porque ya le marearía pero por la zona mía por Vía Fañe por ahí está todo pero ¿sabes qué te pasaría Sergio Meji? que no me da tiempo a más que seguramente se te olvidaría alguno y no se puede y hasta el próximo programa en el que estemos aquí juntos como has hecho hoy no se puede que a mí la amiga mía de Valle luego lo pensé y digo joder cago en diez que mal que mal esto no se puede no se puede queda uno muy mal oye vamos a hablar del disco porque tú has venido a hablar del disco sí por supuesto he venido a hablar de mi disco he venido a hablar de tu disco tirado ¿qué estoy haciendo? ¿todos son vivencias personales? ¿todos son historias biográficas? sí bueno la mayoría la mayoría sí ¿las has escrito en los últimos meses o ya las tenías algunas? la mayoría de ellas sí hay alguna que ya venía de atrás hay alguna que ya está escrita de atrás pero la mayoría están de un año para acá o un año y pico para acá y recuérdanos ya nos lo has matizado está la de perdón la de que estoy haciendo que es la que canté con Lili año pasado aquí sí ahora la canto con otra chica de mi pueblo ¿ah sí? sí cambié de no por nada pero no en el día no estaba aquí Lili en León cuando yo tenía que acabar de grabar y al final tuvo que venir una amiga que lo ha hecho muy bien Olga sí un saludo para Olga lo ha hecho muy bien te cuido con los saludos porque luego se te va a olvidar alguien y luego ya verás no porque es ella ah ella sí ya está en el disco la que está la que colabora y los de Claret de Gas los compañeros que también colaboran y la inspiración y la inspiración a mí me interesa la inspiración porque claro todos estos temas cuentan buena parte de ellos historias personales algo biográfico biográficas pero ¿dónde la buscas? ¿la buscas en Villafañe? ¿lo buscas? lo busco donde me salga donde salga no puedo explicar eso muchas veces me ha pasado mira la canción de Tirado que es una de las que más me gustan del disco la primera eso fue un levantarme por la mañana ah mira este ritmillo que ya más soy muy o sea la guitarra muy poco y cantar muy mal la verdad no te hagas eso hombre es la verdad un ritmillo pues vas escribiendo 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 y sale hay veces que estás para hacer una canción dos años dos años que la tienes escrita un trozo y no sabes cómo continuar y necesitas sentimientos porque yo no valgo para escribir yo no puedo escribir algo porque quede bonito yo tengo que sentirlo si no no puedo escribirlo sencillo ¿cuánto tiempo llevas? cinco años solo ¿en el mundo de la música solo cinco años? tocando la guitarra y eso cinco años solo cinco años ah pues es bien poco ¿no? pienso yo ¿qué edad tienes ahora? 29 29 mirate cinco años es muy tarde yo me ría de los chicos de pequeño cuando iban con la funda esa de guitarras que era de color de cuadraditos rojos y negros que parecieron a zapatillas de andar por casa y digo mira dónde va con esa funda y mira ahora si ya vas a verlo también la llevas pero bueno yo qué sé es lo que hay ¿no? ahora no puedo un poco tarde pero bueno nunca es tarde ¿no? nunca es tarde si la dicha es buena y sobre todo con el inventu o con el con el empuje que tiene que tiene Sergio que tiene el Meji para poder sacar adelante pues este proyecto no es para nada sencillo conseguir sacar un trabajo en este formato y además extraordinariamente hecho extraordinariamente editado y bueno con su mensaje por supuesto para los que les gusten y para los que no pero de cierto modo para aquellas personas si acabéis de escuchar ahora la canción de desastre ahora en unos instantes vamos a escuchar un poco del muro que supongo que no será de Pink Floyd es un poco baladita que no sé si no se debe mirar alguno oye antes de que se me olvide que estamos hablando de lo bonito que quedó el disco quiero agradecer a Laura que ha sido la que hombre le hemos dado las fotos y ha sido la que ha hecho el diseño el diseño o la maquetación del disco y la idea de la madera que está en el disco ha sido de ella aquí está la madera muy bonito a nuestra compañera Laura Tejerina una tía cojonuda que nos ha hecho todos los discos de Claret de Gas también a nuestra compañera Ruth le está encantando la analizadora que está arriba siempre me comenta las cosas mira que bonito el disco mira que bonito el disco está bien muy bien muy bien no está extraordinario está magnífico bueno lo que tienen que hacer es comprarlo que son cinco gritos normal está mejor por fuera que por dentro y luego lo que suena claro que sí eso ya no se puede hacer mucho es lo que hay sí está muy bien el muro que ya les hemos dicho que no es una versión tuya del muro que intenta transmitir sí es una canción un poco paradita no os durmáis que dentro al minuto tres arranca un poco un poco paradilla pues con Sergio Elmeji concluimos la sección todavía no nos queda música por delante una efeméride que tenemos que darles hoy muy especial pero Sergio quiero decir una cosa también que el sábado toco en Marne en el bar el escondite en Marne aquí al lado de León que quiera que vaya que es gratis todo todo la entrada en Marne no se olviden muchas gracias cuando quieras cuando quieras cuando quieras cuando quieras camino desnudo lucho contra mí mismo rumbo ninguno ya no sé sonreír ilusiones derrumbadas cuarto y medio de porqué soledad en corazones agua ardiente por doquier y que puedo hacer yo ya no sé ni quién soy voy a trompicones he perdido el renglón me salgo me escondo me dejo llevar por una botella y vuelta a empezar por una botella me acuesto de día aún no ha salido el sol la bombilla está fundida cierro puerta y cuarterón estoy que no me aguanto ni me entiendo ni me aclaro la ruina que llevo encima no asemeja mi alegría hundido en la desgana compañera la amargura de tanto mirar al suelo no me acuerdo de la luna un trozo de mi almohada me ha preguntado por ti dice que te echa de menos verme apoyada en mí y que puedo hacer yo ya no sé ni quién soy voy a trompicones he perdido el renglón me salgo me escondo me dejo llevar por una botella y vuelta a empezar por una botella tira de la cuerda arrancamos los motores buscaremos un lugar donde queden sensaciones un cofre de oro me encontré por el camino lo he truequé en una taberna por unos chatos de vino por unos chatos de vino por unos chatos de vino el vino más barato ese que tiene Ismael por algo lo dice no lo bebe ni él menos mal que han inventado el brebaje la gaseosa una puntita hasta lo que si no no me coloca que si no no me coloca que tienes un grupo musical y quieres promocionarte por la patilla eres cantautor y quieres darte a conocer si eres de León y haces música este es tu espacio jueves con nota